Este video se hizo posible gracias a mis colaboradores en Patreon, Bicho Verde, Noob Master Live y Aura Pinku Murasaki. Si te gusta mi contenido, únete a la comunidad en patreon.com slash lisetchan. LISETO CHAN Este video está auspiciado por LentesDeContacto.cl Vamos a buscar las esferas del dragón, es el secreto más estremecedor. Vamos a atrapar las esferas del dragón, un milagro increíble esconde ahí. La fantástica aventura va a empezar, este mundo es una gran isla del tesoro. El amor late, ardiente en mi pecho hoy, son tan diversos los sueños de cada quien. En algún lugar de la tierra brillan para mí. Vamos muchachos, vamos a luchar, contra los temibles monstruos a pelear. Y en la nube voladora vamos hoy a viajar, a intentar la gloria alcanzar, a intentar el cielo conquistar. Un grandioso viaje empezará, hoy es la oportunidad, lucha hasta el final. Vamos a buscar las esferas del dragón, el desafío más grande que enfrentarás. Vamos a atrapar las esferas del dragón, el más grande tesoro se esconde ahí. La fantástica aventura va a empezar, mágica y sin igual oportunidad. ¡Suscríbete al canal! Busca la foto del concurso, sigue todos los pasos de la descripción y ya estarás participando. ¡Mucha suerte! Muchas gracias chicos por haber visto este nuevo video. Estoy muy feliz de estar al fin de vuelta aquí con mis covers. Se los agradezco enormemente por haberme esperado hasta el día de hoy. Gracias a toda la gente que me vio en mi concierto también que fue hace unos poquitos días. Y bueno, como dije, en octubre vuelvo con todo, así que este es mi primer cover de muchos más que se vienen. Así que espero que me apoyen. Nos vemos el próximo viernes entonces con un nuevo cover. Y recuerden que los lunes y miércoles también subo contenido. Lunes random y miércoles de videojuegos. Y viernes, por supuesto, de cover. Así que nos estamos viendo. ¡Los quiero! Si te gustó este video, suscríbete a mi canal para ver más. Y no olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos y publicaciones. Y sígueme en mis redes sociales para no perder el contacto. ¡Nos vemos en el siguiente video! ¡Suscríbete al canal!